El voto electrónico es un nombre para varias cosas, pero en general tiene que ver con que en la emisión del sufragio aparezca algún tipo de tecnología digital. En realidad no es electrónica sino digital. En el proceso de emisión. Hay varias variantes de eso, pero siempre requiere esta idea de que esté mediada la emisión del voto por una computadora, básicamente. La llamada boleta única electrónica es una variante voto electrónico, donde en realidad no es que la urna cuenta en principio, en realidad puede ser que también, sino que el voto tiene un registro electrónico que después, en el momento de contar, algún tipo de registro pueda verse a partir del voto impreso en un chip dentro de la boleta. Si bien eso no es el voto electrónico como se hace en muchos otros lados, tiene una cantidad de problemas, en particular el problema que tiene es la duplicación de la información entre lo que supuestamente está impreso, o mejor dicho, si se imprime bien lo que está impreso y lo que el votante ve que votó, y una duplicación de esa información en formato digital que el votante no puede corroborar que coincide con lo que está impreso. Y eso tiene un problema serio en el sentido de que esta duplicación da lugar a una nueva variedad de problemas, como por ejemplo, qué pasa si no coinciden, o cómo puede saber el votante qué es lo que está escrito, o sea, más allá de que coincidan o no, no es algo que lo pueda garantizar el propio votante. En principio, hoy cualquier impresora tiene la potencia de una computadora. Pensando en los trabajos de Turing mismo, cuando decía que una máquina universal es una máquina que puede ser programada, una impresora admite eso, no existen las máquinas no programables en términos de la computación. De hecho, creo que eso es lo central, así de manera muy concisa, del problema del voto electrónico. La urna, donde se guardan los votos en principio, o como se imprima o lo que sea, pero la idea de urna es una idea de un dispositivo tecnológico, aunque sea de cartón, un dispositivo técnico cuya función es no progresar información, es dejar la información de alguna manera en su versión original, en su formato crudo y bruto, como fue puesta ahí adentro. La computadora, en cualquiera de sus formas, si algo no puede hacer es no progresar información. También uno puede decir la procesa de una manera tal que preserve propiedades, como por ejemplo la intención de voto, cuántos votos hay, se pueden preservar propiedades, pero siempre se procesa. En ese sentido, no se puede garantizar a un votante que su información no fue procesada. ¿Está bien? Y para alguien externo del sistema de cómputo, y para alguien interno muchas veces también, no se puede garantizar, no hay forma de garantizar de manera transparente y de manera fiaciente que esa información se procesó de manera adecuada. La urna lo que garantiza, la urna de cartón lo que garantiza, y eso es bueno, es que no se procesó. Eso sí se puede garantizar con otras tecnologías. Entonces, tecnologías digitales no pueden garantizar el no procesamiento, porque efectivamente procesan, y no hay manera fiaciente de garantizar a alguien externo, a alguien lego, y tampoco a un informático si no tiene acceso a demasiadas cosas, que se procesó correctamente. En ese sentido es que un programador, o mejor dicho, una computadora como funciona con programas, esos programas no son programas aislados, son programas que corren un sistema operativo, tiene una cantidad de capas, todas programadas por distinta gente en general, y el usuario externo votante no tiene acceso a eso, no puede tenerlo. Y aunque lo tuviera, las variantes de un software que es malicioso, un software que es erróneo, son muy mínimas muchas veces, por más que uno lo pueda ver ese código, no está seguro que ese código es el compilado, hay una cantidad de variantes, es decir, hay una opacidad enorme en el proceso de emisión del voto. Quiero decir, esto es muy raro, porque digo, como muchas veces pasa en las cuestiones técnicas, es paradójico que se use como argumento la transparencia, y lo que se haga para garantizar, entre comillas, la transparencia, es agregar un artefacto, un procesamiento necesariamente opaco, necesariamente de caja negra, para cualquiera que lo use. Entonces, requiere, o dicho de otra manera también, requiere un nivel de confianza, en algo que nuestra experiencia es que no es confiable, como son los sistemas informáticos, no es confiable por errores, no es confiable por software malicioso, requiere que un votado tenga un nivel de confianza en algo que no es confiable, en un proceso como es el actual, en el cual es resistente a la desconfianza, es decir, el sistema electoral tiene que ser tal, que asegure buenas propiedades, con la desconfianza de todos los actores, porque efectivamente uno desconfía, y tiene que poder desconfiar de todos los actores posibles. Esto requiere un nivel de confianza ciega, literalmente ciega, en un actor aparte, que está por fuera del sistema electoral mismo, como es una empresa o quien sea el encargo de programar, y que por supuesto es contratada por el oficialismo solamente. O sea, requiere además un nivel de confianza de segundo orden en algo que uno por definición no puede confiar. De alguna manera siempre estamos cediendo niveles de confianza, o siempre estamos necesariamente confiando en distintos dispositivos de una complejidad creciente. El ejemplo del manejo de grandes datos, por ejemplo, es uno de los importantes, las redes informáticas, las redes sociales, etc. Hay una cantidad de sesión ahí, muchas veces voluntaria, que es otro problema, o parecido, pero un problema serio que tiene muchísimas aristas y muchísimas variantes. Ahora, con el caso del voto electrónico, hay un problema intrínseco. Me acuerdo que tuve el gusto de presentar a Richard Stolman cuando le dimos el doctorado en Eriscausa en Córdoba, de la Universidad de Córdoba, y Richard ahí habló de una sociedad digital y hablaba de las variantes para cada una de las funciones de la sociedad digital, desde publicidad de las cosas, desde uso de distintos tipos de tecnologías para, no sé, compras, etc. Y en todas distinguía entre el software libre y el software privativo, indicando como el software libre garantizaba una cantidad de buenas propiedades para una sociedad digital adecuada. Excepto cuando llega el caso del voto electrónico, que dice ahí el software libre y el software privativo son ambos igualmente malos. Ambos son no confiables, ambos son un problema para el tema del sistema de votación. No hay que usar computadoras para votar, dice en ese sentido. ¿Y por qué es eso? Porque hay una cantidad de argumentos estúpidos, pero repetidos, como que, por ejemplo, bueno, confiamos en un cajero automático para sacar plata. Sí, claro, pero el cajero automático, si bien la transacción es confidencial, no es secreto el resultado. Es más, no puede ser secreto, porque justamente es la garantía o el comprobante que yo tengo con el banco de que yo saqué plata o que yo puse plata, etc. Entonces, si bien hay una confidencialidad respecto a otros usuarios, entre el banco y yo hay una transacción fehaciente y registrada. Y el banco no confía en un sistema de seguridad, digamos, secreto. Confía en la transacción efectivamente realizada y lo mismo confía el usuario. Entonces, es bien diferente que el voto que tiene que ser secreto y auditable. O sea, presenta requerimientos que son imposibles de llevar a cabo con una tecnología digital, mientras que otros, como por ejemplo el uso de celulares que habíamos dicho, las necesidades de privacidad, etc., etc., son solubles. Algunos no por ahí, pero la mayoría son solubles, en particular los que estamos más acostumbrados a usar, como el pago por internet, y que también tienen problemas, pero su solución, hay procesos para resolverlos. En el voto electrónico no hay ni puede haber algo que preserve auditabilidad, seguridad y coherencia del voto. O sea, integridad, secreto del voto y auditabilidad. Esas tres cosas juntas está demostrado que no se puede hacer. Entonces, insistir con eso es lo raro. El tema del poder de la tecnología es un tema recurrente que ya desde la Escuela de Frankfurt, digamos, fue tomado sobre todo por Horkheimer, pero también Marcuse. O sea, viene de una larga tradición del pensamiento, muchas veces, lamentablemente, desde una externalidad, o sea, de una exterioridad de la tecnología. Es decir, trabajar la tecnología como un fenómeno uniforme y único. Eso es, por ahí, el pecado, digamos, de la Escuela de Frankfurt. Muchos autores más actuales, en particular, por ejemplo, Andrew Finberg, que viene de la Escuela de Frankfurt, alumno de Marcuse, tienen miradas mucho más sutiles y se meten dentro de la tecnología misma. Ahora, voy a decir algo muy elemental, pero la relación de poder con la tecnología tiene que ver también con relaciones de alienación con la tecnología, como en otros ámbitos. Un uso alienado de la tecnología, es decir, un uso de la tecnología vista como caja negra, sin comprender qué está pasando ahí, es un uso, en general, de sometimiento a tecnología. Entonces, ahí sí, cuanto más ajena nos es, cuanto nos relacionamos con ella, más como usuarios bogos, usuarios que no conocemos cómo está funcionando eso, mayor es nuestro sometimiento a intereses, a formas ideológicas, a formas, digamos, cristalizadas de poder en esos artefactos mismos, digamos, o en esos sistemas mismos. Entonces, yo creo que la mejor relación que uno puede tener con la tecnología es una relación de conocimiento tecnológico, de entender qué está pasando ahí. Con las tecnologías digitales, aparte, eso es indispensable hoy para, o sea, hace falta, y hace falta entender bien cuál es una ciudadanía digital. ¿Cómo se constituye eso? Ciudadanía digital adecuada para lo cual no alcanza con, o sea, no se puede garantizar si el ciudadano mismo no tiene ciertos conocimientos básicos. Y eso, históricamente, ha sido un problema. En general, el conocimiento técnico no fue considerado por la filosofía política, por distintos tipos de pensamiento social, como un derecho necesario para la ciudadanía. Cosa que sí lo fue el conocimiento de otras áreas, ¿no? En particular, de ciertos conocimientos científicos usuales, pero por algún motivo la tecnología quedó siempre como... Supongo que por algún pecado de nacimiento, algún separarse al nacer, la tecnología y las humanidades siempre estuvieron chocándose entre sí y nunca hubo una buena comprensión humanística de lo técnico y viceversa, quizás. Pero no, viceversa no. Nunca hubo una buena comprensión de cómo lo técnico es parte de nuestra propia constitución humana y social, y entonces siempre hubo... Siempre quedó como relegar a la necesidad de un conocimiento técnico adecuado. Yo creo que hoy, frente al advenimiento de las tecnologías digitales, uno podría decir, a partir de la aparición de Internet, sobre todo con el cambio grande que produce nuestra forma de ser con la técnica, de estar con la técnica, se vuelve crucial un conocimiento de eso. En ese sentido, la Fundación Sadowski, yo tomando ese nombre también, están trabajando muy bien en un intento de ver qué conocimiento hace falta para ser un buen ciudadano en este marco. Y tratan de, por supuesto, tratando de hacerlo accesible desde la educación misma. También las tecnologías digitales tienen un impacto enorme en la soberanía del Estado mismo, ¿no? En términos de cuánto uno cede de manera voluntaria o de manera involuntaria a distintos espacios de poder, transnacionales en general, ¿no? En los formatos de datos, en... Digo, a ver, una cosa que discutimos hace muchos años, ya que lo hemos dicho hasta el cansancio, es la necesidad de que el software que el Estado usa sea libre. Por muchísimas razones. Una, porque los datos tienen que ser preservados durante siglos. No, quizás más, pero durante siglos tiene que ser preservados esos datos. ¿Quién hoy, por ejemplo, puede preservar un... Si uno aparece un archivo WordStar, por ejemplo. Un software que se usaba hace no tantos años. No hay casi ya programas para verlo. Digo, no es fácil, por ahí, en formatos más antiguos, o sea, a nivel meramente de preservación de datos, se requieren formatos abiertos, por lo menos. Y software libre que permita, en un sentido también, no solo que el Estado tenga potestad sobre el software, sino también que sea abierto en el sentido de que uno sepa lo que el software hace. Sepa uno, sepa, tenga consultores independientes que puedan garantizar que no hay una filtración de datos, que no hay... Digo, me parece que es parte de una garantía que el Estado tiene que dar a los datos de los ciudadanos. El tema, por ejemplo, también de dónde se almacena la información del Estado y también a través del Estado la información de los ciudadanos, es un tema complicado porque si esa información se almacena en otros países, queda sujeta a la ley de esos países. Entonces, por lo menos es un azar, es azaroso qué va a pasar con eso. Entonces, realmente hay una responsabilidad enorme ahí que estamos descuidiándola mucho. Lo curioso es que hay mucha gente que viene alertando estos problemas y que hay soluciones buenas para estos problemas. No es que no las hay. Entonces, esa es la otra cuestión que hay que tomar seriamente de... No es necesario este sometimiento tecnológico o este descuido con estas cuestiones. En algún sentido, hay varios... O sea, el voto electrónico va a tener varios problemas. Uno de los problemas tiene que ver con quién hace el software. Igualmente, digo, no hay solución buena, pero dentro de las malas hay malas y peores. Y en ese sentido, un software que es comprado a una empresa y se debe de una empresa, no solo tiene problemas conceptuales, sino problemas empíricos que se han demostrado todas las veces. O sea, ante una falla del sistema, hace falta que venga el técnico de la empresa. El técnico como si el técnico fuera alguien, en algún sentido, en otro plano. No en el plano de un ciudadano más que tiene sus intereses, sus gustos, sus ascripciones ideológicas. Ese técnico tiene que entrar a solucionar problemas que realmente pueden alterar el resultado final, pero también que producen una especie de alienación del acto de votación que hoy en día está completamente integrado a la cultura ciudadana propia. Para bien o para mal, ¿no? Pero es nuestra cultura ciudadana y en esa cultura está integrado el sistema de votación. En principio, los intentos de garantizar cosas a partir de conocer el código, etc., son siempre parches muy débiles. Porque uno puede conocer el código, lo vi una vez, pero no sabe si ese código después es el que está en la computadora. Puede haber virus por hardware, por supuesto. Dado un código, yo puedo crear un hardware que influye en ese código. Digo, hay mil maneras de violentar ese tipo de soluciones, entre comillas. En Estados Unidos, por ejemplo, ha pasado que en la última elección, cosas que son sospechas simplemente que no tienen muy buena solución. Decía Bruce Schneier, por ejemplo, un criptólogo, decía, bueno, en cierto estado, donde había ciertas máquinas, porque tenían máquinas diferentes, obviamente, en algunos lados era elección por urna de papel, en otros era con algún tipo de máquina, en otros con otras. Cada condado varía, tiene muy variopinto el panorama. En Estados Unidos no es que Estados Unidos tiene voto electrónico, tienen algunos condados y alguna forma voto electrónico, otros otros. En ciertas, donde se votaba en ciertas máquinas, había un 7% de variación respecto del resto, por ejemplo, de esas máquinas. Y dice, este es el tipo de error que uno espera ver cuando hay un fraude. Porque el fraude va a ser suficientemente sutil para que no sea flagrante, pero a la vez va a ser sistemático. Pero dice, a la vez teníamos 15 días para realizar eso. En 15 días no podíamos descubrir si esas máquinas fueron tocadas o no. Entonces, después de 15 días vence el plazo. Entonces, el mismo sistema no es adecuado como control técnico, digamos uno de vuelta, entre comillas, de esos posibles fraudes. La tecnología, cuando va cambiando, la tecnología digital en particular, cambia a ritmos cada vez más acelerados. No es fácil, hay un problema serio, legislar adecuadamente. No es que no haya un problema. El problema doble que tenemos nosotros, que además de los problemas intrínsecos a la legislación sobre tecnología, con su avance, etc., son los problemas de lobbies propios y el hecho de que el Poder Judicial, el Poder Legislativo argentino, no conocen demasiado de estos cambios y cómo esos cambios influyen en las leyes. Ahí en Córdoba estuvo el otro día en una charla en la universidad de una cátedra, un seminario optativo sobre derecho en internet, digámoslo, pero que es de vuelta marginal a la propia institución. Un cachito, en general, los desafíos que esto implica son enormes y, por supuesto, los lobbies empresariales buscan asegurar sus propias ganancias a costa de, por ejemplo, la seguridad electoral o las garantías ciudadanas necesarias para el manejo de datos. Yo creo que hay un agujero muy grande ahí y está difícil poder llenarlo, pero es imperioso que haya un mayor conocimiento de estas cuestiones. Siguiendo con el tema de internet, me parece que la supuesta... O sea, internet tiene una estructura particular que, de alguna manera, garantiza ciertos derechos, no ni siquiera derechos, cierta estructura del manejo de la información que no es posible ser controlada de manera centralizada. El protocolo de TCP y IP, digamos, la comunicación de los paquetes que van comunicados de máquina en máquina, vuelven que la interferencia con esa comunicación sea muy difícil de lograr desde una entidad centralizada. Eso, en ese sentido, toda tecnología tiene su ambivalencia y tiene sus facilidades para algunas cosas y dificultades para otras. Internet es cierto que mantiene eso. Ahora, eso no implica, de por sí, que internet sea un ámbito democrático, un ámbito plural. Para nada, esos... Los mismos tipos, digamos, de sesgos que aparecen en el manejo de la información o en el manejo de otros espacios de poder, también se replican en el interior de internet. Con más plata uno tiene mejores formas de las cuales sus propios productos tengan un rol más o una visibilidad mucho mayor que otras. Y también la nueva opacidad agregada por los algoritmos de búsqueda, Google en particular, pero muchos otros, hace que haya una fantasía, un imaginario de internet, de que internet está abierta a todo el mundo, cuando en realidad lo que hay es formas específicas y particulares de mostrarse y de que ciertas cosas aparezcan y ciertas no. Un desconocimiento de esa mediación que está ahí vuelve al usuario mucho más susceptible de ser, no diga engañado la palabra, pero de que el mundo que ve sea un mundo idiosincrático y que no sepa que eso es así. Entonces, eso también generó una nueva variante que complejiza mucho más las cosas respecto de qué es eso que está ahí y de cómo, no diría garantizar ecuanimidad o garantizar democracia, porque es difícil, sino de cómo, por lo menos, tener ciertas herramientas para operar de manera adecuada en ese nuevo ambiente virtual que es internet. Es complejo pensar si los sesgos que hablé recién, que están implícitos en cualquier tecnología y de manera muy marcada en las tecnologías digitales, están orientados de una manera puntual o uno pueda dilucidar hacia dónde están orientados. Yo creo que como gran parte del capitalismo tardío, la pluralidad es parte de ese capitalismo, digamos. Decía Jameson que por ahí la multiculturalidad es la forma de cobra el capitalismo hoy, digamos. Es como la ideología del capitalismo postindustrial. Entonces, en ese sentido, no necesariamente hay un sesgo básico que uno puede marcar así como, ahí va. Puede aceptarse la pluralidad. Lo que ocurre, de hecho, me parece, y no es por denunciar, ni mucho menos, es un estado de cosas, es que estas formas algorítmicas, que son opacas para nosotros, orientan de una manera personalizada, inclusive. O sea, si uno busca en la cuenta con la cuenta de otro abierta, las búsquedas son diferentes, muy diferentes. O sea, se va creando un mundo a medida de uno mismo, ¿no? Pienso en el capítulo de Sintios de Rayuela, cuando dice, ¿no? Un mundo razonable para gente razonable, dice Cortázar, ¿no? Con cada cosa hecha específicamente para cada uno, digamos, ¿no? Un mundo del cual nadie estaría dispuesto a renunciar. Y yo digo que haya que renunciar, lo que digo es que hay que entenderlo de otra manera. Y no estamos, me parece, estamos lejos de tener una, o sea, por lo menos a nivel social general, de tener un mínimo atisbo de qué está pasando ahí, digamos. Cuando uno piensa en los sesgos que producen los motores de búsqueda, los muchos que hay, ¿no? El de Google es con el que nos relacionamos siempre, ¿no? La mucha forma de buscar y que se nos muestra el mundo. Uno de los fenómenos que está ocurriendo es el fenómeno de la personalización, es decir, como decía Cortázar el capítulo 62, que dio lugar a otro libro después, ¿no? Un mundo razonable para gente razonable. Es decir, un mundo donde el avance técnico nos crea una especie de ficción o de forma de vida en la cual todo parece estar hecho para nosotros mismos, ¿no? Esa fantasía, de vuelta, no es que uno vaya a renunciar a eso, no es que haga falta renunciar. Pero sí hace falta entender y saber de qué estamos hablando y algo que hoy por hoy está bastante lejos de estar en el conocimiento general, ¿no? Que eso que me pasa a mí cuando busco en internet o cuando me sugiere cosas a Facebook o cuando me aparecen distintos tipos de propagandas a partir de lo que yo hice últimamente, no es el mundo en sí, es un mundo hecho para mí. De alguna manera los mecanismos de interpelación nuevos que producen estas formas algorítmicas son mecanismos donde en base a todo lo que yo vengo haciendo, es decir, mi perfil virtual, eso va a afectar directamente tanto las búsquedas que yo haga, lo que me va a mostrar, como las distintas apariciones, digamos, de publicidades, de todo estilo, también publicidades políticas, o la forma en que esas publicidades van a aparecer. Entonces, las correlaciones que se establecen entre perfiles parecidos al mío y el mío hacen que de alguna manera estos algoritmos sepan de mí mucho, quizás más que yo mismo. Quizás algún día tendría que preguntarle a algún algoritmo qué querría comer hoy, digamos, y lo sabría mejor que yo posiblemente. Digo, más allá de la posibilidad de eso que sea relevante o no, me parece que, de vuelta y sin ser apocalíptico, no hay un genio maligno detrás. Digo, como nunca lo hay, creo que nunca lo hay, pero hay una forma tecnificada de interpelación y de construcción de perfiles que funciona per se, digamos, y que ese funcionamiento me cambia muchísimo el mundo que yo veo. Entonces, no es que hay una intencionalidad directamente detrás, hay una manera en la cual se concibe qué me interesa a mí, esa concepción viene por, se está investigando todos los días de cómo se hace eso en las mismas empresas, pero también en investigación independiente, de cómo entender esos perfiles, de cómo generar datos adecuados para cada perfil y eso va cambiando el ambiente en lo cual me muevo. Bueno, este tipo, digamos, de nueva situación del manejo informacional tiene riesgos. Tiene oportunidades, tiene riesgos, tiene novedad, una gran novedad. En general tendemos, cuando aparecen novedades radicales, a asustarnos o a... Pero hay motivos para asustarse también, digo, no es que no lo hay. En particular, digo, el manejo de información tiene como muchas dimensiones. Una dimensión, por ejemplo, es la que se está trabajando ahora y que estamos en plena disputa de eso, una disputa invisible para muchos, tiene que ver con los datos biométricos y la identificación de perfiles asociados a cuerpos. Una fantasía, una distopía, si se quiere, orwelliana, que se viene o que se viene, digamos, que puede ocurrir en cualquier momento, es eso, que haya una identificación directa entre todos nuestros perfiles de búsqueda y nosotros, nuestro cuerpo, nuestra existencia física o en el mundo. Eso está en los planes, por lo menos. También, digamos, esto llegó para quedarse, no va a cambiar. Y de alguna manera, digo, uno puede pensar, por ejemplo, la aparición de los medios masivos de comunicación, los medios audiovisuales, la televisión, la radio, eso cambió drásticamente lo que significaba hacer la democracia. La idea de opinión pública, la idea, digamos, de formas masivas de distribución de opinión y el acceso diferenciado a ella produjo formas que atentaron contra las formas democráticas también. Y de alguna manera, mal o bien, fuimos aprendiendo. Ahora, digamos, la revolución digital, digámoslo así, el cambio en las formas de memoria que lo digital produce, produce una nueva manera de interpelación en la cual no creo que estemos preparados todavía, en el sentido de que somos mucho más frágiles frente a esa forma de interpelación. En las elecciones, por ejemplo, de Estados Unidos, Obama fue el primero que tomó eso como una, tuvo una campaña específica manejada por tecnologías digitales y consiguió realmente llegar a muchos votantes de una manera inédita. En la última elección se dice que Trump, a partir de Cambridge Analytics, que es una de las empresas de manejo de grandes datos, consiguió esa empresa identificar, identificar no significa que ya alguien lo identificó, por lo menos categorizar, a partir de los perfiles de uso de Internet, los perfiles de uso en las redes, distinto a una cantidad de perfiles, no sé, 35.000, que era un número así enorme, y entonces a cada uno de esos perfiles el mensaje, ahora sí ideológico propio, la manera en que ese mensaje se enviaba, cuándo, cómo, qué tipo de imágenes, qué tipo de discurso, era identificado para cada perfil en particular. Eso hace que el ciudadano reciba esa información en una clave que lee con mucha más facilidad, digamos. Yo no descarto, al contrario, me parece bastante obvio que en Argentina pasó algo similar en la última elección, solo que todavía de manera más incipiente y con menos conocimiento de parte de la ciudadanía de lo que estaba pasando. Pero que, efectivamente, si uno le llega el mensaje que uno más o menos está dispuesto, le gusta leer, por supuesto, ese mensaje llega mucho mejor. Entonces, hay una nueva manera de construir una propuesta política de manera comunicacional y esa manera, me parece que el que mejor la maneja tiene muchas más chances electorales que el que no. Bueno, la presión de las tecnologías digitales trajo un concepto que, quién sabe, como el concepto de la brecha o de la grieta, la grieta digital. La brecha digital, digo, es algo que se habló mucho, se habla mucho, y hay que ver qué significa. Yo creería que la brecha digital, digo, por lo menos mi hipótesis al respecto, es que tiene que ver no con un acceso, no con el acceso a lo digital, que es un acceso bastante universal. Más allá de que no sea universal del todo, hay una tendencia universalidad del acceso que no es el problema mismo. Yo creo que tiene que ver más con la comprensión. Y la comprensión tiene que ver, lo voy a decir brutalmente, pero con saber o no saber programar. En realidad, con saber o no saber lo que es un programa y lo que un programa puede hacer. Digo, para cualquier programador, y por eso, por ejemplo, volviendo al tema voto electrónico, es obvio, una urna correcta, una urna fraudulenta, una urna errónea, cualquier programador sabe cómo se muestra esa urna hacia afuera es igual en los tres casos, quiero decir. No hay una diferencia real. Saber programar implica también entender mejor alcance y límites de las tecnologías. Yo no digo que todo el mundo tenga que ser un programador experto, pero entender lo que hacen los programas y cómo lo hacen, entender un poco de esa tecnología se ha vuelto, me parece hoy, una necesidad ciudadana, ya no una necesidad ni siquiera cognitiva, ¿no?, de funcionamiento. Entonces, me parece que lamentablemente o no, porque digo, hay cosas muy interesantes ahí, tiene que mejorar nuestra cultura de la programación, no del uso de tics, esa frase que tuvo un rol importante en otro momento, me parece que no es el caso. Lo que hay que hacer es entender cómo se programa y cómo funcionan los sistemas programables. Por ahí, existen como frases que son para mí sintomáticas que hay que tomar y deconstruir. Una de ellas es, por ejemplo, la idea que el voto electrónico introduce tecnología en el proceso de votación. Es una tontería. Digo, no existe humano por fuera de lo técnico. Los humanos fuimos creados por la tecnología, no viceversa. Digo, hubo tecnología antes que córtex cerebral, digamos, antes que se desarrolló el cerebro. Ya el australopithecus tenía herramientas, el lenguaje viene después. Entonces, en realidad, somos una creación tecnológica, digámoslo así. En ese sentido, el sistema de votación que usábamos, la manera en que construimos un sistema altamente complejo como el de una elección nacional, es una tecnología muy desarrollada y muy sofisticada. Entonces, no es introducir tecnología, es una tecnología particular que, como dijimos ya varias veces, y como han dicho otros colegas, es una tecnología insegura y que no tiene solución buena la de la boleta electrónica. Más aún, una tecnología obsoleta, completamente obsoleta hoy, digamos. Obsoleta por lo siguiente, esto que dije que para mí es el problema central y un problema insoluble entre la separación entre dos representaciones diferentes del voto. Una elegible por la máquina, otra elegible por el humano, y son separadas. Por lo tanto, la conexión entre ambas es arbitraria. Es como el signo de Saussure, digamos. No hay ninguna relación ahí que una a las dos. Un problema extremadamente serio. Y hay tecnologías actuales, simples, baratas y efectivas al respecto. Si uno quiere mejorar la capacidad de conteo, un escáner es la mejor idea. Los escáneres actuales funcionan perfectamente. ¿Y cuál es la diferencia esencial entre un escáner de una boleta, por ejemplo, que puede ser una boleta partidaria o una boleta única? De lo mismo. El asunto es que tenga una marca óptica. Es que no hay una diferencia entre lo que el usuario marca o elige y lo que la computadora ve. Se elimina esa brecha digital. La brecha entre la representación humana y la representación digital de los datos. Entonces, con eso, efectivamente, puede funcionar perfectamente. Hay una idea de que Corea del Sur le vende sistema argentino para voto electrónico que ellos no usan. Digo, ellos efectivamente no usan porque, obviamente, saben que... Bueno, también sabemos nosotros, no es que los coreanos sean particulares, pero saben que ese sistema no garantiza de vuelta la transparencia del voto. Ellos usan un sistema de conteo óptico en particular o mecánico. Lo que es importante es esto. El conteo, si bien una máquina puede asistir a contar, tiene que ser completamente verificable por un humano que esté al lado. El voto electrónico no lo es porque el chip no... yo no puedo ver lo que dice. En cambio, una boleta única sí. Y puedo ver que el escáner escaneó lo que se está escaneando. Y puedo hacer un conteo, si se quiere, un conteo independiente a partir de los datos que el escáner produce. Eso también se puede hacer. Se puede hacer muchas cosas con tecnologías digitales para mejorar la transparencia. Justo hay una que empeora la transparencia, que es la urna electrónica. El sistema óptico es, como me parece, la mejor opción hoy. Mecánico me refiero a que el mecanismo que clasifica sea visible desde fuera, digamos. Y no sea simplemente una clasificación basada en una representación invisible o indistinguible para un humano. Digo, si queremos una posibilidad de control humano del sistema de la votación misma, del escrutinio en particular, algo que es, por supuesto, indelegable me parece, ¿no? Entonces hacen falta sistemas que estén adecuados al sistema perceptivo humano. Digo, ¿y se pueden hacer hoy y ayudar con sistemas tecnológicos? Sí. Yo creo que hoy por hoy, probablemente surjan otros, pero hoy por hoy, el sistema óptico de reconocimiento de imágenes está completamente maduro para hacer eso de manera parata, efectiva y, por supuesto, controlable por humanos. Eso creo que es hoy la solución no obsoleta. La boleta única electrónica o la boleta electrónica es una solución que realmente el tiempo la ha degradado también. No se vuelve... O sea, y además que con el tiempo también el nivel de vulnerabilidad que tiene y de posibilidad de vulnerarla es enormemente más grande. Los sistemas actuales no resisten la vulnerabilidad que tienen a cualquier tipo de ataque. ¿Qué es el determinismo tecnológico? Es un concepto, si se quiere, una tara de la concepción de la tecnología que, si bien nadie sostiene de manera explícita, es decir, indico más o menos qué es. Básicamente dos tesis. Tesis uno, la tecnología evoluciona por su cuenta, es decir, tiene una especie de lógica de devenir inmanente a su propia producción. Es decir, se descubren cosas tecnológicas y crean cosas en términos de un devenir propio de la evolución tecnológica. Digámoslo así. Y por otro, que esa evolución tecnológica tiene una influencia drástica en la sociedad. Ambas tesis tienen un grano de verdad, no son tesis falsas en sí mismas. Solo que sostener ambas cosas juntas lo vuelve una tesis directamente falsa. Es decir, no hay variantes tecnológicas y además la sociedad solo puede someterse a lo que la tecnología le propone. Eso es un poco lo que queda. Si bien nadie sostiene eso a nivel conceptual, a nivel teórico, sí se sostiene, de hecho, en los discursos muchas veces de divulgación. Por ejemplo, un ejemplo típico. El voto electrónico se viene. ¿Se viene de dónde? ¿Qué significa que se viene? Es una concepción esencialmente determinista. Y que para mí está ahí una parte de la explicación de por qué una idea tan mala tiene tan buena prensa. No es tan buena, pero bastante buena prensa. O se insista con esto. Digo, más allá de que insisten en que quieren hacer negocios, que por supuesto van a insistir. ¿Por qué socialmente siga apareciendo un grano de interés en este tema? ¿Por qué? Y yo creo que es meramente metonímico. Es decir, como el voto electrónico es más limpio, electrónica es limpia, las urnas son sucias, tienen cartón, tienen una historia de lo que sea, parecería que ese voto va a ser un voto mejor, un voto más cuidado. En realidad es una ilusión que es necesario de construir porque estamos arriesgando nuestro sistema electoral. Estamos arriesgando la posibilidad de votar bien, de votar con garantías de transparencia, garantías de integridad. Entonces hay un riesgo muy grande ahí y que parecería estar puesto en que una tecnología digital va a producir un voto moderno. Un voto no sujeto a prácticas clientelares, no sujeto a... De vuelta, todo eso es discutible si existe o no, pero es más fantasía o más mito que realidad. Pero para no curar un mal que podría ser cierto, que es el mal del voto coercionado, etc., se crean muchos más males y además nuevas formas de coerción. Digo, además de las nuevas formas de coerción, muchos males nuevos, como la posibilidad que no tiene el sistema electoral actual de un fraude masivo e indetectable. Hoy puede haber fraude en una urna, va un fiscal, se arregla con el otro, eso no se cura. Pero además se agrega la posibilidad de un fraude masivo e indetectable. Eso es un riesgo que ninguna sociedad podría estar dispuesta a correr. Comento algo más nada más. En Córdoba, después que... Yo estuve trabajando con muchos colegas acá de Buenos Aires, de Recuarto, de Rosario, de Cuyo, de varias universidades donde creo que nos juntamos simplemente por el horror frente a la ignorancia y la divulgación de falsedades al respecto. Nos juntamos así casi apurados. Nos juntamos acá en Buenos Aires y fuimos a hablar con senadores. Bueno, hicimos movimientos de nuestra especificidad para intentar frenar este movimiento. Y en Buenos Aires, a nivel nacional al menos, se frenó. No digo que no vaya a intentar de nuevo, porque es tanto intentar. Pero se frenó. Hubo varios senadores que entendieron qué problema había, entendieron... Realmente nos escucharon con mucha atención y con cuidado. Y bueno, eso cambió por lo menos todo el bloque justicialista. Decidió, pese a que muchos no estaban convencidos al principio, que no era una buena idea llevar esto adelante. Y eso alcanzó para frenar el proyecto. Paradójicamente en Córdoba, donde habíamos varios trabajando en este tema, y donde en 2007, no me acuerdo qué año fue, 2007, 2008, hubo un intento. Y los mismos actores que estamos hoy en Córdoba fuimos a hablar en la legislatura, convencimos a muchos legisladores de que era una pésima idea introducir voto electrónico y se frenó de vuelta en Córdoba. Después que pasó lo de Buenos Aires, o sea, lo del Congreso Nacional, que no se aprobó. En Córdoba se aprobó entre Gallo y Medianoche un proyecto de voto electrónico sin mayor discusión. Un proyecto pésimo, muy mal hecho. Igual no se está implementando, pero se aprobó la posibilidad de hacerlo. A la fuerza, sí, y sin discusión. No entiendo por qué, no sé si para quedar bien con alguien o alguna cosa, se aprobó un proyecto pésimo y no lo escucharon siquiera. Yo salí en televisión un par de veces ahí hablando, hubo varios intentos en las radios, pero hubo cero receptividad de parte de los giradores cordobeses. Creo que hay que distinguir muy claramente la tecnología del imaginario tecnológico. Hay un imaginario tecnológico que funciona... Creo que Habermas lo decía, o el mismo Adorno. La tecnología es el único discurso legitimador hoy. O sea, o la ciencia y tecnología. La ciencia y técnica es el único discurso legitimador. Es decir, el único discurso que puede decir esto es universalmente vale, universalmente bueno. Esto lo decía en los años 60. Y me parece que de alguna manera eso sigue funcionando como tal, con variantes, pero hay una legitimación por la ciencia y la técnica, por la técnica misma, que hay que cuidar, hay que deconstruir definitivamente. Porque sobre todo, no existen los fenómenos técnicos en sí mismos, existen fenómenos sociotécnicos, existe tecnología e ideología. Todo está cruzado de esas maneras. Entonces, no es que la tecnología sea un discurso vacío, al contrario. Tienen muchísima validez. Pero hay tecnologías diferentes que tienen fines diferentes y, sobre todo, potencialidades diferentes. Hay que discutirlas como tales. Sea discusión o una discusión de todos. No de tecnólogos. No hay nada que por ser técnico pueda superponerse a una discusión democrática. Y, a la vez, no existe una democracia por fuera de lo técnico. No existe algo que solo pueda discutir esa tecnología. Para bien o para mal, la tecnología está imbricada en todos los procesos sociales y políticos, ideológicos y culturales. Y, como tal, tiene que ser parte de eso. Una parte tan integral como el resto de nuestros derechos, obligaciones, anhelos y temores. Y, como tal, tiene que ser parte de eso.